Bueno, nosotros hoy día hemos hecho en realidad un acto protocolar más que una sesión. La sesión la vamos a hacer después del receso, donde damos la bienvenida a los nuevos consejeros y a la vez despedimos a los consejeros que han estado estos dos años y con la asistencia de todo el consejo directivo y también de las autoridades de la facultad, secretarios y demás. Porque bueno, creíamos que era importante no solo dar la bienvenida a los que llegan sino reconocer todo el trabajo que han hecho durante estos dos años tanto los consejeros estudiantiles como el consejero egresado. Así que muy contento, muy contento de los dos años que hemos trabajado en forma conjunta con los actuales representantes de los dos estamentos y seguramente con los que hoy se incorporan va a ser igual. Creo que en eso realmente hemos tenido sesiones donde se ha discutido y como debe ser con respeto y generalmente todas las decisiones han salido por unanimidad que es lo que es importante, saber consensuar y poder tratar de llegar a acuerdos para implementar las políticas que desde la gestión uno pretende pero que debe tener el visto bueno y el apoyo del órgano máximo dentro de la facultad que es el consejo directivo. Yo creo que lo que viene en estos dos años, el trabajo más intenso y que se viene ya realizando, es el tema de la modificación del plan de estudio o el nuevo plan de estudio para la carrera de arquitectura y urbanismo y veremos en función de la profundidad de los cambios que se planteen porque se va a empezar a analizar los dos planes de estudios de las carreras de diseño. En esa tarea se está y en función ya veremos si es una nueva versión del mismo plan de estudio que existe que son del año 2016 o si es necesario en caso que los cambios sean muy profundos de hacer una nueva presentación para cambiar el plan de estudio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!